La información está aquí, en canal de YouTube Oscar Rito Modo Radio. Nos informamos en la voz de los protagonistas, desde el sector musical, Oscar Rito nos trae la noticia. Adelante Oscar. ¿Qué tal amigos, seguidores del canal Oscar Rito en YouTube Modo Radio? Tenemos una lamentable noticia que informarles, especialmente para aquellos que siguen el programa Personajes de la Nueva Ola Chilena. A los 87 años fallece este sábado 21 de mayo, el Día de las Glorias Navales, Hernán Pereira, ícono de la locución de los años 60 en adelante. Y la información dice, la Asociación Nacional de Locutores Profesionales de Chile informó a través de sus redes sociales, la familia radial está de duelo. Lamentamos el sensible fallecimiento de un gran amigo, locutor e ícono de las comunicaciones que dejó una linda trayectoria radial. Hoy su voz se apagó y queda un vacío en las radios, por donde recorrió todo Chile y el mundo, con su característica y particular voz y programas. Solo nos queda recordarlo y aprender de su experiencia radial. La Asociación Nacional de Locutores Profesionales de Chile se une a esta triste partida del señor Hernán Pereira Contreras, que en paz descanse. Gracias maestro por todo lo que nos regalaste en cada programa. Gracias, muchas gracias. Nuestro pesar y sentidas condolencias a sus familias, familiares y amigos. Su velatorio se realizará hoy, domingo 22 de mayo, en la iglesia San Crescente, ubicada en Santa Isabel, con Salvador, comuna de Ñuñuva. Hernán Pereira fue locutor de distintas e importantes radios del país, como Chilena, Cooperativa y Corporación. Tuvo afamados programas como el Club de los Fantasmas y, para los que fueron lolos y se sienten lolos. Era común su voz engolada y de buena dicción. La palabra caracoles era la que más utilizaba en sus programas para denotar sorpresa. Incluso en el programa de Televisión Nacional Happening con Ja, lo imitaban utilizando esa palabra. En los inicios de la televisión en Chile, el animador más destacado de esa televisión fue fundamentalmente blanco y negro. Condujo programas en Canal 13 y en lo que hoy es Chilevisión. Hasta siempre Hernán Pereira, dejaste un legado que jamás perecerá. Debo irme muy lejos. Mi barca, no puede esperar. Adiós, adiós niña de mis ojos. Adiós, pero un día volveré a ti. Creo que no daré a ti. Se necesita valor para irse de tu lado. Porque sé que si te miras un poquito, sé que no partiré. Nunca, jamás. Día, desde tan lejos, cruzando el mar, mi nostalgia vendrá conmigo. Y después, después, después de tanto esperar, escucharás a mí cantar, sonar. Para decirte que vuelvo a ti. Y perdón, si es que yo no soy capaz de llorar, pero, niña de mis ojos, sabes que no partiré, nunca, jamás. Adiós, 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 niña de mis ojos. Sabes que no partiré, nunca, jamás. Adiós, adiós, niña de mis ojos. Sabes que no partiré, nunca, jamás. Adiós, adiós, niña de mis ojos. Adiós, adiós, niña de mis ojos.